¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner y en este episodio lo que vamos a hacer es seguir con los contratos del taller Evans y tenemos limpieza del taller que consiste, bueno a ver, me recibes cuando concluya la fase, haremos espacio para los vehículos del taller, venga vamos a terminar tú puedes, bueno ya empecé a hablar y ya empecé a toser, te puedes quedar parte de la basura para que no sientas que has trabajado en vano ¿Para qué quiero la basura? ¿Para qué quiero la basura? Nos pide dos basuras de cemento voy a decir, y son cuatro, no dos baldosa de cemento cuatro y carga enorme una, ya tengo preparadas varias misiones y contratos en realidad tengo como pueden ver acá, si llegamos algún día, tengo varios camiones acá, tengo camiones acá tengo, ¿dónde está? un camión acá otro camión acá, un remolque acá, otro camión acá, otro camión acá, tengo más o menos repartido y en el otro mapa también y en el otro mapa también, bueno vamos a empezar las baldosas de cemento, voy a sacar, tengo dos acá, voy a sacar, vamos a ver con el ratón como más rápido voy a sacar dos de acá y dos de acá y la carga enorme también de acá, pero vamos a empezar acá que ya tengo el brigadier acá, ya estamos con el brigadier opa, ya he hecho de noche suena lindo en realidad el camión a ver a ver, callate, porque hace ruido esto, entonces vamos a sacarlo suavecito fuerte, no, no suena también, suena mal lindo cuando estás moderando eso a ver, suban el volumen un cacho mientras yo aprovechaba para toser, ahora sí bueno, vamos a cargar baldosas de cemento, acá tenemos dos nomás, creo sí, solo quedan dos y esto hay que entregarlo en el taller bien, no sé bien en qué parte el taller, pero hay que entregarlo en el taller y ya tengo el otro camión ahí para otra misión ¡pah! lo que me costó traer ese camioncito es chiquitito, pero tiene fuerza es chiquitito, pero, bueno, no sé si se acuerdan en Wilconsing en Wilconsing yo llevaba troncos largos con eso ¿qué pasó con el camión ahí? subió lo más bien, pero para bajar ya veo que voy a tener problemas vamos a poner esto entonces, para que no vaya lo loco lo reconozco, me asustó un poquito lo reconozco, soy ambita uy, uy, no voy a ques, no voy a ques chiste malo, pero no voy a ques lo reconozco, tuve miedo este camión no me acuerdo, creo que este camión fue un DLC de pago creo, vino... ¿dónde fue que adquirí este camión? creo que fue en Amur, en Amur creo que lo dieron no me acuerdo si fue en la fase 4 creo que sí, que fue en la fase 4 y hubo que pagarlo, este hubo que pagarlo una cagada, ¿qué quieren que les diga? no es la gran cosa es igual al otro GMC a que nos dan, a que conseguimos al principio del juego pero este hubo que pagarlo con dinero real pequeño detalle o fue la skin, no me acuerdo, no, la skin ya venía con el camión bueno, vamos a concentrarnos un ratito con razón, tenía la cámara muy pegada vamos a alejar la cámara, ¿ponemos vista interna? bien, buen momento para poner la vista interna justo con el árbol ahí con el tronco jodiendo nunca me había fijado, dice brigadier ahí en la guantera claro, tengo el tronco justo ahí, bueno buen momento Javiercito, buen momento para poner la cámara interna a ver, vamos a espalar el arbolito ah, esperen que esto no es lo peor esto no es lo peor, el otro camión que va a llevar las otras baldosas de cemento no les voy a hacer spoiler, ahora lo van a... si se piensa que esto es tryhard, esto es hardcore ahora cuando vean el otro camión eso sí que es tryhard bueno, acá no sé muy bien dónde cruzarla, ¿verdad? por acá supongo que hay como árboles, hay troncos ahí para agarrarme es que ni siquiera sé si lo estoy... sí, sí, era por acá pues no ha abierto el mapa y ahora ya no tengo necesidad de abrir el mapa tampoco la verdad el taller está ahí nomás a ver, filipiño no sé por qué hacen el motor, no sé si se dan cuenta el motor hace más ruido cuando acelera, pero tendría que hacer más ruido ahora que va al máximo RPM sin embargo baja el sonido miren, escuchen, acá va al máximo de RPM, ¿no? supuestamente y no se escucha tanto como esto como él cuando lo piso es más, inclusive la flecha bueno, la flecha está en 1500 vueltas, ahora bajo un poquito pero más o menos se mantiene y bueno, ahora bajo a 1800 calienta el bloqueo vamos a sacarlo a ver por dónde por dónde Felipe, que no veo nada ay, que la trompa no me deja ver nada vamos por acá estoy pensando qué pasaría si le pongo el H, pero mejor no que acá no sé si voy a volcar, no voy a volcar no tengo ni idea, la verdad bueno, el taller está ahí ya casi, ya casi voy a poner el H ole, ole para mí que va a moler más velocidad, pero no, se empezó a quedar ahí dale Felipe y bueno hablando todo un poco como los locos ayer me vi Ghostbusters Afterlife o sea, los cazafantasma más allá de la vida después de la vida me gustó que hayan traído de vuelta a Gozer a Gozer la película no a ver, no es mala pero tampoco es buena está ahí supongo que todos ya la habrán visto porque ya tiene más de dos meses de estrenada me llamó la atención que yo miré los créditos antes en IMDB y figuraba Sigourney River o sea, Ripley de Alien y no la vi en toda la película y digo, ¿qué? ¿y para qué están los créditos si no aparecen en la película? resulta que aparece en la primera escena post crédito solo está la escena post crédito la Ripley bueno y después tiene una segunda escena post crédito que fue ya tiene final como que ya quieren seguir robando ya pintó secuela parece ya como que esta Afterlife va a tener una secuela a ver vamos a entregar esto y seguimos comentando ahí nada vista externa ¿no? de nada entregamos uno dos y este vamos a bajarlo por ahí para que no jodan ¿no? ¿dónde lo bajamos? combustible viene bien ¿me estemos ahí? no sé si va a entrar la maniobra la hice mal igual o capaz que sí no, no entra, entra, entra entra, entra bien, bien, bien ¡eh! Felipe qué muñeca Felipe sos un as del volante ¡eh! Felipe a ver Felipe aplauso para Felipe aplauso, medalla y beso bueno ¿qué traemos ahora? vamos a traer la carga enorme vamos a traer la carga enorme ¿qué camión? ¿qué camión fue el que llevé para la carga enorme? no me puedo acordar ¿qué camión fue el que llevé para la carga enorme? o traemos las otras baldosas ah, traemos las otras baldosas y ¡ah! justito ¿cuál? ¡ah! el borón era el borón era para la carga enorme miren con lo que voy a ir ahora con las baldosas recuerden que esta zona es complicada este cruce de acá es complicado no sé cómo vamos a hacer porque con el Kodia que vine de fuera de grabación ¡fua! lo que me costó lo que me costó no se movía por el Kodia que no es malo el Kodia pero con esa ruedita y tiene un solo eje atrás tiene toda la... lo bueno, ¿no? tiene tracción total tiene bloqueo pero... las cosas como son bueno, vamos a cargar esto ¡buah! ¿sino más de una? está, y no queda más ¡vámonos! ¡ja! ¿qué hacemos en la vuelta turística, no? ¿pasamos por la ciudad? ¡apatrullando la ciudad! ¡apatrullando la ciudad! ¡eh! por las dudas por las dudas no, al otro lado vamos a chambo como estilo a ver si llega desde acá si llega, chambo si por las dudas aunque ahora voy con más peso hoy porque vine liviano ahora capaz que voy con más peso capaz que de última puede pasar por el barro pero... bueno, a ver ¿en qué tema estaba yo? ¡ah! los cazas fantasma bueno está de moda ahora la nostalgia la nostalgia siempre vendió en realidad pero como que está de moda ahora pegar pegar con nostalgia ya lo tuvimos en lo tuvimos en en Spiderman New Way Home lo tuvimos en Matrix no me acuerdo como llamaba Matrix me pasé la calle, ¿no? era esa, sí Matrix Revoluciones ese encargo lo tengo agarrado, ¿yo? entrega desde el muelle entrega desde el muelle sí, lo tengo sí ah, es cierto la vista interna bueno, lo tuvimos con Matrix con New Way Home ahora lo tuvimos con los cazas fantasma que aparecieron este... ¿dónde sale ahora? Egon bueno, Spengler no, Spengler aparece al principio nomás y después aparece a modo de de fantasma a ver Egon ah bueno, digo los actores Ernie Hudson que es el que aparece en la segunda escena post crédito Dan Erkert y Bill Murray pero no me acuerdo bien de cuál es Egon y los nombres de los otros pero no me acuerdo tampoco ah aparece la del ente la secretaria me hubiera gustado que apareciera Rick Morani Rick Morani creo que es el nombre me hubiera gustado que apareciera capaz que aparece la segunda eh ¿qué más? bueno pegajoso no ha aparecido pero apareció algo parecido a pegajoso pero que come metal me gustó bastante porque come metal pero también lo escupe y lo escupe a modo de 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 así acá perdonen pero cámara externa lo escupe a modo de no sé cómo llamarlo esquirlas esquirlas te agarran te agarran te matan directamente bueno acá se complica aunque ahora que ahora que vas cargado no hable de más ¿qué va a pasar? bueno así estuve cuando vine ahora con cargas peor todavía por eso vamos a inventar otra ruta a ver ven que están todas las huellas porque me vine por acá vamos a probar otra cosa si es que se puede mover esto que está complicado ahora no se mueve ¿no? pero la corriente se nota que la corriente lo está llevando ¿no? pero si yo acelero no qué curioso que la corriente de agua sí pero con las ruedas no ay Felipe que te veo sufrir Felipe te veo sufrir y bueno la idea es ir como siempre en mis videos por lo general voy rotando los hanguenes de usar siempre y un camión no tiene mucha gracia che acá ¿en qué está trancado? ahhh se trancó la rueda de recambio en el tronco este bien qué suerte la mía a ver no voy a tener que echar para atrás no me queda otra bueno bueno gente tampoco va para atrás ¿qué me queda? ¿qué me va quedando? ¿y esto? no ¿en el fondo ahora? no acá a ver si puedo torcerlo por lo menos para zafar la rueda de recambio que zafe ahí va y ahora que vaya para adelante ¿o? sí, sí está complicado con el Kodiak ¿eh? lo más lindo es que estoy haciendo pedazo de terreno para el gorón ahora que va a venir después esto se complicó un poco qué hermoso y la corriente para adelante no se mueve pero la corriente viene que me lo lleva dale no te tranques de vuelta con el árbol mirá como un peco se mueve el árbol está recontra trancado en ese árbol ahí zafo pero apenitas era bien apenita mucha potencia el cabestrante no tiene tampoco ahí se quedó de vuelta ay qué hermosura bueno acá aplauso medalla y beso para esto o no uy zafo bien bueno vamos a hacer una ruta alternativa vamos a ir un cacho para atrás por ahí no voy a poder pasar vamos a intentar ir para atrás acá hay piedra que se veía más o menos lejos se veía que había piedra por acá sí yo creo que voy a poder pasar si bien la corriente es fuerte hay piedra o sea hay de dónde sustentarse ven ahí va y ahora buscar la forma de ir para allá perdón le pegué a la mesa sin querer con el yo y no sé que tecla pero todo ahí ah exacto no eso lo factivo yo bueno ahora por dónde por ahí veo piedras por allá no sé pero yo tengo que ir para allá o el taller para dónde está el taller creo que está allá si bueno a ver está pureciendo opa esta tiene buenas luces a ver acá hay piedra vamos a fumar el truco acá gente es las piedritas ¿no? empujar las piedritas las piedritas son nuestras amigas en este juego le dan como cierta firmeza en el terreno bueno acá se nos terminan las piedritas o sea acá puede cruzar bien pero ya empezamos una zona de bueno de barrito ah no esa es la estación de servicio no era el taller el taller uy el taller está para allá igual yo creo que se puede igual yo creo que se puede a ver si vamos por acá vamos por acá acá hay piedra no sé por qué hay tanta corriente acá si muere ahí si no pasa el agua muere ahí porque hay tanta corriente que tendrá que estar frenada un poco la corriente pero bueno en fin tratemos de no pensar a ver bueno acá también una corriente impresionante bueno pero acá pasa el agua pero el otro lado no pasaba acá hay piedra bueno me voy por acá que hay piedra me voy por acá que hay piedra seguimos por acá que hay piedra el truco urgente está en las piedras por ahí no puedo subir porque está el bull ride bull ride bull ride no sé cómo se dice opa que lagazo que bajada de fps por dios y sigue estando la bajada de fps que no tengo espacio en el disco duro a ver esperen el disco duro vamos a bichar el disco duro el disco duro mostrar pero mostrar pero ahí va no me mostraba y sigo sin ver la barra de que pasa no veo la barra de abajo veo una ventana la carpeta no sé si me estarán escuchando ustedes pero veo la carpeta pero no veo la barra de windows abajo veo el juego este equipo si tengo 800 gigas libres que me estás contando ahora el obs esto que pasa no me muero uy el obs también está buggeado estará grabando esto ahora uy que pasó acá uy uy no sé si sigue grabando no se me buggeó todo no puedo volver al juego o sea a ver alta abulación alta abulación alta abulación no me deja ir el juego ahora sí y no sé si está grabando esperemos que sí porque acá estoy en el juego de vuelta pero no sé y sigo sigo viendo raro está abajo de fps no sé qué está pasando porque espacio en disco tengo y la computadora no está usando nada más la computadora solo está usando el obs y el juego después no hay más nada abierto salgo de la carpeta de mi pc pero esto no está yendo 60 fps ni corazón no sé a cuánto está yendo porque no si abro el programa el obs deja de grabar no sé por qué si abro el programa para ver los fps el obs se cierre bueno ahí está como queriendo volver a la normalidad no sé está raro el juego además que se me trancó toda la ma... uy qué lagazo otra vez qué está pasando acá ahí se me congeló directamente el juego por un segundo capaz que bueno capaz que esto no lo ven capaz que en la edición voy a tener que cortar esta parte qué lagazo me pegó ahí además que se trancó toda la máquina directamente se trancó la máquina o sea bajaron los fps cuando fui a ver cuánto espacio quedaban el disco se trancó la máquina directamente se trancó la máquina no podíamos abrir carpeta no podía hacer nada no sé si llegó a grabar no sé si me grabó mientras estaba hablando no tengo ni idea necesito un pc nuevo urgente bueno aunque me gustaría tener una tarjeta gráfica también nueva esta anda bien por ahora para este juego pero ya esto es lagazo quiere decir que no esto es lagazo necesito Javiercito opa otra vez otro lagazo no otro lagazo más qué está pasando acá por dios quiero terminar esto para apagar la computadora y prender la vuelta a ver si se arregla me está pegando unos lagazos que no están escritos paula luz a ver para que me consuma menos gráfico va a haber un segundito no sé si va a grabar no me animo quiero abrir el programa de los fps pero tengo miedo que la grabación se vaya al diablo la verdad tengo miedo que la grabación se vaya al diablo no funciona bien el Aster Runner no funciona bien con el OBS no sé por qué o a mí por lo menos uy qué grande que la zona de entrega ay iba a decir qué grande que la zona de entrega no esta es la entrada de taller que boludo la zona de entrega es esta bueno solo queda la carga enorme a ver hay lugarcito para mí si hay lugarcito para mí bien un besito pero no fue nada no fue nada no se le dobló nada la escodida ni al taiga menos vende bien eso es remorque de explorador que yo nunca los uso en realidad es que yo básicamente nunca uso exploradores para llevar cosas pero bueno ah la verdad si se cual es el borón Ae bueno Felipe descansó un cacho descansá descansá vamos carga enorme vamos arriba si me ven jodido en el próximo video tosiendo todo esto porque ya que estoy voy a grabar de corrido ahora apago el PC y lo prendo de vuelta y ya grabo de otro corrido carga enorme que yo pienso no sé por qué siempre pienso que ocupa 5 en realidad ocupa 4 186 litros no este no me lo hizo cargar a este vámonos vámonos que nos vieron vámonos Felipe eso ¿no hace un poquito de rápido Felipe? digo pregunto porque la carga enorme la podés tirar al diablo Felipe vas demasiado rápido Felipe pá qué muñeca Felipe qué muñeca Felipe cállate parate ¿qué hacemos en la misma ruta? ¿probamos en la misma ruta que con el Kodiaq? opa ¿probamos no? que ahora más o menos ya la tenemos vista ya la tenemos calada hacemos la misma ruta bueno este tiene rueda más grande claro igual está costando y tenemos que ir para allá ah claro porque este es otro camión este no es el Kodia ¿cómo va por ahí? bien bien la carga sigue ahí todavía bueno acá están las huellas del Kodia vamos a ir las huellas del Kodia es cierto que las huellas se pierden en el agua pero por ahí ¿no? sí ay Kodiaq acá no dejaste huella Kodiaq pero supongo que es por acá bueno acá no me acuerdo acá creo que fue por acá ¿no? pa no estoy seguro ahora no me acuerdo no importa este camión es más más fácil que el Kodiaq en realidad por ahí podría haber ido no sé no por acá es que no estoy viendo huellas por acá no pasé con el Kodiaq porque no estoy viendo acá sí 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 acá hay huellas por acá pasé quizás agarré otra isla pero por acá sí pasé sí 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 acá ¿dónde crucé? crucé por acá ¿estoy seguro? sí veo piedras ahí abajo sí no veo las huellas del Kodiaq ah pero las estoy viendo acá las estoy viendo acá las huellas ahí va y después por acá oh no no por acá no vine yo no ¿dónde te sentabas este Felipe? por acá no Felipe fui por las islas aquella las Galápagos claro crucé acá acá fue donde crucé estaba no importa esa huella que vi no sé qué era entonces bueno no importa ¿quién tiene hambre? jajaja como el meme como el meme de Jurassic Park bueno sí en fin ¿quién tiene hambre? vamos a comer ya está ya pasó bueno ojo hay una piedra ahí a ver si se ve ah pero la recontra esa fe la recontra esa fe ahí va esa piedra al serio bueno yo la safe el remolque el remolque no lo veo no lo veo el remolque ahí está ¿por qué no sube? ¿por qué no sube? subí mijo suba Felipe suba diga Felipe ¿qué le pasa? vamos que con este y el próximo encargo ya completamos el taller bajar para sol Felipe que no el sol está pegando fuerte creo que no tiene lente el personaje no 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 tengo que cambiar la cámara tengo que cambiar la cámara pero creo que no tiene lente bueno bueno a ver esto de acá bien ¿en qué tranque? en este ¿no? ahí va bueno la vista interna mete miedo ya pasó pero la vista interna mete miedo que disparate pensé que iba a volcar ahí bueno Felipe vamos arriba es que las ruedas las ruedas no están girando como que no tiene fuerza no 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 es que no están las ruedas no patinan las ruedas no sube no no este ¿cómo? ¿este camión? ¿tiene potencia ese? ¿me estás jodiendo? no puede no puede no puede no puede no puede ahí 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 fuá qué desastre claro como no subía yo miré para cualquier lado ay no 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 ¿qué hace? pero ¿por qué no doblaba? siguió derecho yo le estaba dando la dirección en el video se tiene que ver que el volante estaba así el loco siguió derecho como si nada vamos acá tampoco dobla eh vamos arriba no está ahí está ahí vamos por acá bueno bueno me aparece todo me aparece todo de golpe están como buggeadas bueno ahora sí ahora sí pero ¿se acuerdan que todo el además no? taller restaurado taller restaurado empiezan el taller muy bien anda que no hay espacio ahora recompensa de dos copas de dos copas que me hace le pongo sidra adentro y festejo el año nuevo mostrar recompensa el almacén está disponible más ranura del taller está recompensa aceptar y no hice la miniatura gente así que esto es todo por hoy y hacemos la miniatura que va a ser esta spoiler alert hasta la próxima adiós chau Gracias por ver el video.